Tenemos saludos para Gastón Urrejola, para Niki Torres que cumple años, para Carlos Hipupi son de Ramos Mejía, para Leonel Ramírez de Lavallol, un saludo para Eleuteria Mamani que tiene 101 años, está cumpliendo 101 años y nos mira, le mandamos un beso y a toda su familia también, un abrazo muy pero muy grande. Feliz cumpleaños para La Negra de las Torres de Mateo, vecina del canal, me escribe Dolina, camarógrafo amigo, y encima me escribe un chiste, que es bastante malo realmente. No lo voy a leer porque además es verde, es un chiste verde, no puedo. Y ya lo había contado yo en algún momento, porque dice que a Campanita, no puedo dejar de... A Campanita le dicen piano embrujado, porque de noche se toca solo, fuerte, es fuerte, es fuerte, es fuerte, pero es verdad. Lara Busquets, cumpleaños de Orlingham, Lara Busquets le mandamos un beso grande, bueno. Nos vamos, nos despedimos, les cuento que mañana vamos a tener aquí en vivo, nada más y nada menos que Ataque 77, eléctrico, no acústico como el otra vez, sino con toda la fuerza, infernal.